¿Qué es la palabra del Señor? Así dice el Señor Dios. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, no se tendrá en cuenta la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió, morirá. ¿Comentan ustedes, no es justo el proceder del Señor? Escuchen en casa de Israel, ¿es injusto mi proceder o no es el de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la muerte y la maldad, muere por esa muerte y maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica la justicia, él mismo salva su vida. Se recapacita y se convierte de los delitos cometidos. Queridos hermanos, esta es entonces la presentación de dos posibilidades que tenemos. O directamente nos apartamos. Pero siempre, como dicen en el canto, la decisión es tuya, la decisión es nuestra. Pidamos esta gracia, queridos hermanos. Es la gracia de la conversión. Es la gracia de la presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere y sobre todo que nos fortalece. La fortalece, la fortalece, es importante para poder luchar. Como decimos nosotros, el que quiera nadar, que se tire verdaderamente al agua. Y así también nosotros, con esta fuerza de Dios, tenemos lo suficiente y lo necesario para hacer nuestro camino de salvación. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.